Música Bienvenidos al Arca de Meide Hoy les traje pintura decorativa Vamos a realizar unas flores y hojas Les voy a explicar la doble carga Y les muestro que esto es una caja Donde yo tengo los cosméticos, crema, perfumes Si, lo tengo en mi cómoda Ven, les muestro todos los laterales Si, que están pintados Vuelvo para atrás para mostrar el otro Porque no me gira la mano Ahí, y ya tenemos los cuatro lados, son diferentes Después en la foto lo van a ver con más detalle Vamos a comenzar primero a practicar Lo que tenemos que hacer es tener materiales sencillos Simples que tenemos en casa Pintura acrílica, pinceles chato y pincel liner Si, para dar los detalles finales Acá les traje también un motivo Si, que preparé con colores muy suaves Que está bueno, si, realizar estos trabajitos así Estos ramilletitos Después uno los hace, los deja secar Hace fotocopia Y esto sirve para hacer decoupage Sobre frasco, cajas, bandejas Donde uno quiere aplicar su propio motivo y diseño Que podemos pintar con esta técnica tan maravillosa Que se hacen diferentes flores Y esos colores que lo hace el pincel ¿Si? Bueno Ahora si, vamos a comenzar a trabajar Como les decía, pincel angular En este caso lo tengo Puede ser chato Tengo acá un avellanado chiquito Y el liner Vamos a comenzar a utilizar agua Para humectar el pincel ¿Si? Coloco el pincel en agua Descargo sobre el papel de cocina Vamos a comenzar por las hojas Voy a tomar un poquito de color vainilla O manteca o arena Como uno lo quiera llamar Como sea la marca ¿No? Tomamos el verde en la punta Ahí Y vamos a descargar Sobre una bolsita de separador de fiambre Vamos a separar Y vamos a pincelar Vamos a ir también humectando La punta del pincel Para que vaya corriendo Esa carga de los dos colores Haciendo presión De un lado hacia el otro Voy moviendo el pincel Hasta lograr Una textura que siento cremosa ¿Si? En el pincel Ahí Le falta un poquito más de color Y ahí yo creo que ya está bien Una vez que tenemos así Vamos a apoyar el pincel Apoyo mi dedo chiquito El meñique Apoyo sobre La hoja Voy a hacer presión Inclino hacia mi derecha Y voy amacando el pincel Y Trayéndolo hacia mi Esto sería una hoja simple Vamos a hacer de un lado Y del otro ¿Si? Yo imaginariamente Tengo que hacer una composición Digamos circular O puede ser un poquito circular Y ambas extremos alargaditos Eso voy diseñándolo En el momento Que voy inspirándome Para hacer Este Digamos el diseño ¿No? Que uno quiere Vamos a hacer otra carga De vuelta Al hacer dos Dos hojitas Voy a hacer nuevamente Una carga Bueno Vamos a hacerlo un poquito grande Así ustedes bien Ven bien Todos los movimientos Estas son las hojitas simples Vamos a hacer un poquito Complicadito más En Hacer la doble carga De La doble hoja Realizando esta técnica Que es de doble carga Voy a girar La hoja Al revés Así Y vamos a hacer Hay que tener cuidado Cuando está fresco Para no Porque me ha pasado Entonces Vamos a hacer Apoyo el pincel Empiezo de izquierda A derecha Amacando el pincel Y levantando Apoyo nuevamente En la punta Siento el pincel Amaco 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 Y levanto Es muy fácil Muy fácil Esto es todo práctica Si Anímense Porque A mi me gusta Mucho Aplicar Ambas técnicas Por eso Técnicas mixtas Me encanta Porque yo Pongo porcelana Pintura Decoupage Pinto O sea Eso es lo maravilloso De todo Este arte Que son Las manualidades Voy haciendo presión ¿Ven? Hizo una carga de vuelta Y llevo hacia el centro Siempre voy Enfocando las hojas De afuera O sea De afuera Hacia adentro Para que Se luzcan Acá Las flores ¿Sí? Después puedo continuar Nuevamente Haciendo Otras hojas ¿Sí? Pero ahora Ya tengo Más o menos Para que ustedes vean Los movimientos De las hojas Vamos a comenzar Por hacer Una de las florcitas Que yo tengo En la caja Que les mostré Vamos a hacer Así Voy a colocar Un poquito De carga En este caso Es un bordó Un borgoña Y también El color Vainilla Vamos a hacer Puedo hacer Sobre esto También Pero Vamos a hacerlo Bien que se note El color Borgoña Ahí Vuelvo a cargar Ahí Tiene que estar Esta parte Muy parejita El esfumado Para darse cuenta Porque si no Queda feo Cuando uno va a hacer La pincelada En la hoja En la madera En el cartón Donde uno vaya a pintar Apoyamos el pincel Y voy a empezar A hacer El punto este Que les decía De amacado Amaco Vuelvo a hacer Hacia el otro lado Acostúmbrense Que uno puede Hacer Hacia un lado Y hacia el otro Porque si uno se acostumbra Y va girando El papel No es lo conveniente Porque tenemos que practicar Que de los dos lados Salga linda la flor Sin girar todo Porque si tenemos que pintar Una puerta No podemos Dar vuelta A la puerta Así que bueno Entonces Vamos a hacer Esto Hacia un lado Y hacia el otro Lo conveniente Es dejar secar Esta parte Vamos ahora A ir cerrando Ese pimpollito Vamos a hacer ahí Cierro Cierro Y hago lo mismo Y hago lo mismo El otro Vuelvo a cargar Porque ya siento Que el pincel Se está secando O sea que Está descargando Mucha pintura Sobre Sobre la base Y ahora voy a hacer El cierre De esta Bueno Podemos hacer Algún petalito suelto Como que está ahí Lo mismo De acá Me encima Un poquitito Arriba de la hoja Del otro lado Lo mismo Acá Lo mismo ¿Sí? Apoyo Presiono Y levanto Apoyo Amaco Y levanto Y de acá Voy a sacar Una hojita Ahora Vamos a hacer Yo lo voy a dejar ahí Porque es Repetir Digamos Diferentes Pimpollitos Florcitas Menos pétalos Más pétalos Así que Vamos a hacer ahora Una hojita Acá por ejemplo No ven Yo no la veo El pincel Dejo ese color Para cambiar El tono de verde ¿Sí? Ahí Voy a hacer En este caso Vamos a girar ¿Sí? Ahí Y le voy a hacer Una hoja Acá Vamos a poner Más pintura ¿Por qué? Porque se hace Translúcido Se transparenta Abajo Y hay que dejar Secar Y volver a repetir La hoja ¿Sí? Yo ahora lo voy a hacer En esta parte Nada más Pero Ahí Y hago otra hojita Y hago otra hojita Listo Acá con esto Que tengo húmedo Voy a empezar A hacer algunas hojitas más Y ahí ya van a quedar De distintos tonos La flor central Se puede hacer De dos maneras ¿Sí? Puedo seguir Haciendo pétalos O puedo seguir Puedo hacer Un El centro Como que está Bien abierta Y pétalos se hayan caído Entonces Vamos a llenar Acá Con la punta Del pincel Relleno Con el color Que hice la flor El borbón ¿Sí? Unos pequeños Petalitos Si se animan Si no La podemos dejar así Y continúan Con el centro Voy a hacer Una carga Y voy a hacer Unos petalitos Muy chiquititos Vamos a tomar El liner El color negro Voy a hacer A punto tinta A punto tinta Se le dice El acrílico Como sale del envase Ponerle unas gotitas De agua Y ahí Tenemos el punto tinta Vamos a hacerle Unos puntos Negros Así Coloco Un poquito De blanco Y le hago Unos puntitos ¿Ven? Ahí Con este blanco Voy a aprovechar Y voy a hacerle Del costado Unas Nervaduritas Unas pinceladas En las puntas De las hojas Unas nervaduritas Esto Las blanco Lo que le da Es más Luz Ahí Y así Voy Haciendo Todo El trabajo De los detalles Voy a hacerles Un poquitito Con el liner Esto Es lo último Así tienen En otro tutorial Voy a seguir Explicando Más detalles Y todo Pero bueno Quiero que practiquen Hasta donde Hicimos Vamos a hacer Con el liner Unos Tallitos Uniendo Esas hojas Que están sueltas Llevándolas Atrás De la flor Después Podemos hacer Cuando está Todo seco Una aguada En color Verdecita Y pintamos Todo el papel Lo dejamos Secar Hacemos Fotocopia Y como les dije Antes Podemos usar Nuestros propios Motivos Diseños En los trabajos Que uno Quiera hacer Y bueno Espero Que lo pongan En práctica Que les haya gustado Este tutorial Que les sea útil Y bueno Me despido De ustedes Como siempre Les digo No se olviden Si te gustó Darle un me gusta Comentarlos Con tus amigos Y nos vemos En el próximo tutorial Un abrazo fuerte Y gracias por estar ahí Chau 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 Chau